La Casa de los Enigmas La Casa de los Enigmas La Casa de los Enigmas 1, 2, 3, 4 Ahora sí que sí Vamos, vamos que nos vamos Que es mucho lo que queremos contar Y muy poco el tiempo que tenemos Y ciertamente, esta vez Vamos con una de esas marcas Con una de esas referencias Con una de esas bandas Con una de esas producciones A las que seguimos muy de cerca Con mucho interés Y con mucha pasión Y con una de esas bandas Y con una de esas bandas Y con una de esas bandas Hoy, Manel Ruiz, el especialista, vuelve a tomar como referencia el nombre de The Soul Jazz Orchestra. Desde Canadá a todo el mundo. Inicialmente con la referencia o etiqueta del Afrobeat, aunque con el tiempo y con sus maneras, vimos como la banda canadiense iba mucho más allá de lo que es el Afrobeat o del concepto, tal como lo entendemos, acariciando y entendiendo y haciendo suyos sonidos totalmente tropicales o de referencias culturales muy ajenas a lo que viene siendo Canadá. Una banda que inicialmente comenzó a lanzar sus proyectos musicales con sellos independientes. Así, en el año 2005 lanzaban Ubrotet a través de Funk Machine. El disco que los lanzaría al gran público en el año 2007 sería lanzado inicialmente por Do Right, pero finalmente llegó al contrato por lo que podríamos entender como una gran producción multinacional que apuesta por los sonidos étnicos. Sería a partir del 2007, principios de 2008, que comenzarían a aparecer en el mercado los discos a través de Struck Records. Música 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 Cuando hablamos de The Soul Jazz Orchestra estamos hablando de un sexteto. Música Estamos hablando de una formación compuesta por Pierre, Marie Klee, Steve, Ray, Zachary y Philippe. Música Órgano, percusiones, más percusiones, saxo, más saxo y batería. Música Música Insisto, cuando hablamos de The Soul Jazz Orchestra hablamos de una banda que inicialmente mostraba sus referencias musicales bajo la etiqueta del Afrobeat. Música 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 Unas referencias que poco a poco se fueron diversificando Música Para buscar tonos más tropicales Música Música Si en ningún momento perder identidad, manera o forma. Música Música Todas y cada una de las entregas de The Soul Jazz Orchestra Música Se caracterizan porque sus letras Música Están cargadas de conciencia, reflexión Música 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 Sobre el rumbo, sobre las maneras y formas que cada uno de los discos de The Soul Jazz Orchestra toman forma, Música 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 del caballero que acaricia los órganos y teclados. Es Pierre el que determina si va a ser una onda más analógica, quizás más vintage o como viene siendo la última entrega de The Soul Jazz Orchestra, más acariciando los 80 o 90 con maneras llenas de colores fluorescentes, sonidos cargados de sintetizadores, pero insisto, siempre manteniendo el carácter, manera y forma de The Soul Jazz Orchestra. Esta última entrega de The Soul Jazz Orchestra, con el nombre de Chaos Theories, vuelve a hacer una fotografía del momento social en el que vive el planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, porque si eres de esos que todavía a fecha de hoy no conoce a The Soul Jazz Orchestra deberías de tener muy presente que a fecha de hoy ya son nueve las entregas de The Soul Jazz Orchestra aunque tan solo ocho de ellas son las que se pueden conseguir de forma oficial a día de hoy Estamos hablando de una banda que ya lleva 17 años recorriendo las carreteras de Canadá, Estados Unidos y con cierta regularidad podremos afirmar que de parte de Europa, de muy buena parte de Europa Una banda que a partir de su segunda entrega conseguía que un sello como Stroot Records apostara sin duda por su sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 17 años de trayectoria dan para mucho 17 años de trayectoria y nueve entregas han servido para que Piegué y los suyos se dediquen no a investigar tan solo en lo que es el Afrobeat sino también en las formas y maneras de producción así en algunos de sus lanzamientos se han dedicado a utilizar tan solo el sistema monoural y analógico no manteniéndose en esas formas con constancia no llevando siempre a cabo el mismo sistema de grabación sino siempre cada una de las nuevas grabaciones una nueva experiencia para cada uno de los componentes de Soul Jazz Orquestra y también una nueva experiencia auditiva para cada uno de sus seguidores The Chaos Theories la última entrega de The Soul Jazz Orquestra un disco que vuelve a tomar como referencia el Afrobeat pero más bien como una referencia que está allí en el fondo, en el horizonte un disco en el que descubrimos como acarician la soca sintetizadores de los 80 y 90 y maneras que se acercan a la pista de baile al reggae pero insisto, siempre manteniendo la conciencia reivindicativa que desde Soul Jazz Orquestra aprovechan con cada una de sus entregas porque no tan solo se trata de divertirse no tan solo se trata de música se trata de tener conciencia y de concienciar ¡Suscríbete! X ¡Vamos! ¡Vamos! Insisto, cuando hablamos de The Soul Jazz Orchestra, estamos hablando de una banda que ya tiene 17 años en la carretera. Estamos hablando de una banda que hace 15 años que lanzaba su primer disco. Aunque a fecha de hoy en el mercado tan solo encontramos a partir de su segunda entrega, la que aparecía en el año 2007. Con el nombre de Freedom No Go Die. Ocho discos que ahora con toda facilidad ellos te pueden ofrecer y te ofrecen a través de su Bandcamp. Con el cuidadoso detalle de ofrecer cada una de estas entregas en el formato de vinilo. Y atención, para los viciosos, para los pervertidos del sonido analógico. En su formato físico de 45 revoluciones por minuto en single. Les documento que The Soul Jazz Orchestra tan solo hizo el lanzamiento de un single. Cualquier excusa es buena para repasar toda la discografía de The Soul Jazz Orchestra, pero esta mejor que ninguna. La última entrega de The Soul Jazz Orchestra. Chaos Theories. Toda una serie de canciones que nos hacen volver a reflexionar, pensar y concienciarnos de a qué mierda nos estamos dirigiendo de forma acelerada día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Un disco que los canadienses vuelven a lanzar al mercado a través de Strut Records. Sello discográfico que apuesta por todos esos sonidos que no tienen nada que ver con el mainstream, el pop, el rock o todo lo que el mundo anglosajón nos quiere hacer comer a base de empujones. Pero como siempre explico, como siempre documento, mi intención no es que escuchen el disco, al menos aquí en la radio. Lo que pretendo, lo que busco, es que todos y cada uno de ustedes exploren y conozcan a The Soul Jazz Orchestra. Y al final, por propio convencimiento, por propia escucha, lleguen a la idea de que quizás sea pertinente o obligatorio comprar un disco de The Soul Jazz Orchestra. Y así, sin más, les dejo en La Voz y Compañía de Vicente Martín Abreu. Les dejo en Bandeja de Plata. La Voz y Compañía Y tras Manel Ruiz, el especialista, nos vamos el programa de hoy con Jorge Brito, Modo Racune. Su último proyecto es Einher. Y nada, Sara Martín a los mandos de la nave, Vicente Martín por aquí. Manel Ruiz, el especialista. Estuvo Fran de Psycho. Estuvo José Melasuda. Estuvo Luis de Crepi. Y nos volvemos para anunciar el Motherfucker Festival, el cierre oficial de la Sala del Sur, el Adrenaline. Y será hasta el próximo jueves. Venga, pasarlo bien. Nos encontramos en una semana aquí en 7.7 Radio en una nueva edición de Bandeja de Plata. Bandeja de Plata Bandeja de Plata. I want to be surprised By everything you have By every single smile I want to hold it tight I'm only trying to say Those words that you don't need ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!